Bienvenidos a este es su canal, Paleos, la historia de la vida en la tierra. En esta ocasión les traemos ¿Qué p***as es un mamífero? Esta pregunta puede sonar boba si tomamos en cuenta el mundo moderno, ya que, como nos enseñan en la escuela desde el nivel básico, un mamífero tiene pelo, produce leche y da a luz crías vivas. Sin embargo, esta definición casi de diccionario tiene sus problemas, y más cuando consideramos el registro fósil, un sitio plagado de formas transicionales que nos complican el poder responder de forma no ambigua ¿Qué es un mamífero? Así que, si quieres saber cómo se define un mamífero desde un punto de vista paleontológico, no te despegues de tu pantalla, estamos por iniciar. Como dije anteriormente, la definición más burda de un mamífero nos dice que estos tienen tres propiedades, pelo, glándulas mamarias y la capacidad de dar a luz crías vivas. Sin embargo, aún en el mundo moderno hay excepciones a estas propiedades. Por ejemplo, tenemos mamíferos sin pelo, o que lo poseen muy reducido, como los elefantes y los cetáceos. La única propiedad que prevalece es la capacidad de producir leche con glándulas mamarias, ya que esto solo lo hacen los mamíferos, y de ahí su nombre, aquellos que portan mamas. Y hasta aquí todo bien, pero ¿cómo saber si un organismo fósil tenía o no glándulas mamarias? Pues eso es prácticamente imposible. Salvo por algunas excepciones, como encontrar un fósil de un mamífero en ámbar, que por cierto aún no se ha descubierto, o al menos los mamíferos no con glándulas mamarias, y los que se han conservado en permafrost. Pero fuera de esos casos, solo podemos inferir si los mamíferos fósiles tenían glándulas mamarias o no, si estos pertenecen a algún grupo de mamíferos moderno, o al menos uno cercano. Pero en la base del árbol genealógico, o mejor dicho, el árbol filogenético de los mamíferos, esto es un misterio. Así que este rasgo particular no nos es muy útil con fósiles. Y para añadir más lío, algunas definiciones incorporan cosas como que los mamíferos somos homeotermos, es decir, que tenemos una temperatura corporal constante. Sin embargo, esto tampoco se cumple todo el tiempo, pues existen mamíferos poiquilotermos, o sea, que poseen temperatura corporal variable, y mamíferos heterotermos, es decir, aquellos que pueden alternar facultativamente entre un metabolismo homeotermo y uno poiquilotermo. Y si nos vamos a que todos los mamíferos somos endotérmicos, es decir, que generamos nuestro calor con nuestro propio metabolismo, entonces tenemos una buena característica. Pero su uso en la definición de lo que es y lo que no es un mamífero, especialmente en el registro fósil, no parece ser de mucha utilidad, ya que esta característica evolucionó varias veces en el árbol evolutivo y en ramas independientes de los mamíferos y sus parientes cercanos. Además de claro, haber aparecido múltiples ocasiones en la evolución de otros linajes de vertebrados, como las aves. Así que también debemos abandonar la endotermia como una aproximación para saber qué es y qué no es un mamífero en el registro fósil, especialmente cuando el saber lo requiere de huesos y su estudio en cortes. Pero muchas veces solo se cuenta con un registro de dientes y huesos muy maltrechos. La cosa es que, cuando Linneo definió a los mamíferos en 1756, no tenía en mente formas fósiles y tampoco futuras formas transicionales, debido a que la teoría de la evolución no se había formulado con un buen sustento aún y a que Linneo era creacionista y pensaba que las especies eran inmutables. Como fuera, Linneo definió a los mamíferos con este grupo de características. Número 1. La posesión de un corazón tetracavitario y la homeotermia, que denominó sangre caliente. Número 2. La presencia de un par de pulmones. Número 3. Una boca cubierta por labios. Número 4. La presencia de pene, fecundación interna, viviparismo y lactancia. Linneo no conocía de la existencia de los monotremas, que poseen excepciones a algunas de estas características. Número 5. Presencia de lengua, nariz, tener tacto, ojos y orejas. Aunque bueno, no todos los mamíferos poseen orejas. Número 6. Presencia de pelos. Algunos cuantos sin él y de hábitos acuáticos. Aquí Linneo se refería a los cetáceos. Y número 7. Con cuatro extremidades. Excepto esas formas acuáticas en las que, según Linneo, las patas traseras se transformaban en la aleta caudal. Cosa que es incorrecta, ya que dicha aleta no está formada por las patas traseras. Como podemos ver, Linneo tuvo muchos aciertos, pero también algunos errores. Es por ello que hoy en día el concepto de mamífero en el registro fósil no emplea ideas de este tipo por su difícil aplicabilidad. En su lugar, la paleontología moderna suele emplear definiciones filogenéticas, es decir, hace uso de las relaciones ancestro-descendiente. A este respecto, un mamífero, en un sentido estricto, es todo aquel miembro que esté dentro del grupo menos incluyente entre los grupos más y menos derivado de mamíferos vivos. A esto lo llamamos el grupo corona. Y por lo general, usamos como miembro más derivado a Homo sapiens, ego aparte, y como miembro menos derivado al Ornitorrinco, Ornitorrincus anatinus. Siendo entonces la definición filogenética de mamífero algo como el grupo menos incluyente desde el último ancestro común entre Homo sapiens y Ornitorrincus anatinus. Y esta definición está bien, pero es insuficiente para designar formas fósiles, dado que en la literatura paleontológica se suelen considerar mamíferos a miembros que caen fuera del grupo corona, que es donde encontramos el origen de este grupo. Algo similar a lo que ocurre con las aves, donde se utiliza al icónico Archaeopteryx para poner un punto de partida que establece qué es y qué no es un ave, tal y como lo vimos en un video pasado de esta serie. Desgraciadamente, la paleontología de mamíferos no cuenta con un taxón icónico como Archie, y en su lugar tenemos muchísimas formas transicionales de afinidad incierta, dentro de un enramado cambiante que se ha denominado como mamaliaformes. El grupo de transición entre los sinápsidos no mamiferianos y los mamíferos corona, que están contenidos dentro de mamaliaformes. Entonces, cuando se usa mamífero en un sentido estricto, se está hablando del grupo corona, que surgió hace unos 160 millones de años, durante el Jurásico. Pero cuando se habla del sentido laxo, se está haciendo referencia al grupo de los mamaliaformes. Estos surgieron durante el Triásico Tardío, hace aproximadamente 225 millones de años. Así que técnicamente es falso que los mamíferos y dinosaurios evolucionaron al mismo tiempo. Los mamíferos verdaderos llegaron millones de años después, cuando los lagartos terribles, y sus primos, los pterosaurios y los crocodiliformes, ya eran dueños del mundo. En fin, a este grupo de mamíferos troncales o mamaliaformes, se incluye a miembros como Adelobasileus, Castorocauda, Morganucodon, Megasostrodon, Sinoconodon, entre otros, siendo el menos derivado conocido a la fecha, Sinoconodon, aunque no se trata del más antiguo, ya que ese lugar lo ocupa Tiquiterium de la India, que vivió durante el Triásico Tardío. Todos estos mamaliaformes comparten un rasgo que los une, una articulación entre el dentario y el escamoso, mediada por un cóndilo entre el dentario y un cotilo en el escamoso, o sea, una parte convexa aquí y una parte cóncava aquí. Aunque claro, existen más características que unen al grupo. Entre esas otras características que unen a los mamaliaformes encontramos que cada uno de los dientes superiores detrás de los caninos ocluyen, o sea, contactan al cerrar la boca, con dos dientes de la mandíbula. Los mamaliaformes poseían también dos juegos de dientes, uno de silbo o de leche y otro permanente e irreemplazable. Además, poseemos esmalte prismático, que es mucho más durable que el esmalte simple. También carecemos de los huesos denominados postorbital y prefrontal. Poseemos además un atlas en forma de anillo. Nuestros huesos largos poseen tres zonas bien diferenciadas. La diáfisis, que es la parte media, la epífisis, que son los extremos que articulan con otros huesos y finalmente una región intermedia entre diáfisis y epífisis, la denominada metáfisis, que es donde ocurre la mayor parte del crecimiento de un hueso largo de un mamífero. Y en el cráneo tenemos una ampliación del petrosal, un hueso asociado al oído, también llamado hueso petroso o peñasco, que posee un promontorio en forma de una colina muy distintiva. Tenemos muchas más características en común, pero esas son las más importantes. Todas estas son innovaciones evolutivas que muchos mamíferos aún poseemos, a pesar de haber pasado cientos de millones de años, y juntas nos dan cuenta de lo que es un mamífero desde un punto de vista anatómico, que sí es útil cuando tenemos en cuenta formas fósiles, que no tienen ni glándulas mamarias, ni pelo, o al menos no visibles. Así que ahora ya sabes, ¿qué p*** es un mamífero? Bueno, eso ha sido todo en esta ocasión. Si el video te gustó, apóyanos compartiéndolo en tus redes sociales, y no olvides regalarnos tu paleolike, que esta vez y a partir de ahora estaremos usando un regalo que nos hizo muy amablemente Daniel Barrera Guevara, ilustrador de paleofauna, a quien le agradecemos mucho por su amable apoyo al canal. Esto fue Paleos, la historia de los mamíferos en la tierra.